¡T-Rex! ¡T-Rex! Regla número uno. ¿Número uno? ¿Cuál es la regla número uno? ¡T-Rex! ¡Espérame, rellené el VI! ¡Tres, dos, corre! Entendido. ¡Escóndete, escóndete! ¡Ay, no! ¡Se pasó por la puerta! ¡No, no! ¡La puerta desapareció! ¡Escucho detrás al T-Rex! ¡Deprisa! ¡Tenemos que alejarnos de él! ¡Él viene! ¡Probemos qué tanto resiste el Dino-Nator! ¡Adelante, Ranger LV! ¡Oh! ¡Es ruidoso! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! ¡Es ruidoso! ¡Entra por el agujero! ¡Au, au! ¡Ay, te están golpeando! ¡Esto no es bueno! ¡Ay, esa sonó muy fuerte! Fueron todas. ¿Eso fue todo? ¡Sí! ¡Muy bien! Voy a salir para ver cómo nos fue. ¡Guau! Solo tiene pequeñas marcas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, estupendo! Oye, este Dino-Nator es bastante resistente. ¡Sí, lo es! Tiene abolladuras, pero resistió todos los disparos. ¡Lo resistió! ¡Se oía mucho ruido ahí! ¡Ok! Fue una gran idea venir a este extremo del parque porque estamos lejos de todos los dinosaurios que hay aquí. Así no corremos el riesgo de dispararle a alguno por error. Y dañarlos. Es muy resistente. ¿Escuchaste eso? ¡Sí, Loí! ¡Parece que es un T-Rex! ¡Se escucha como un T-Rex! ¡Ay, no! ¿Sabes lo que significa? ¡Ay, que al fin podríamos ponerle el nuevo rastreador! ¡Sí! ¿Lo tenemos aquí? ¡Sí, está adentro! Tomemos las otras pistolas de dardos. Finalmente le colocaremos un rastreador al T-Rex y así no nos sorprenderá. No lo hará. ¡Ten prisa! ¡Ya voy! ¿Estás listo? No hay tiempo que perder. Entra y toma las pistolas de dardos. Tomaré esta. Déjame entrar. Aquí está otra. Sí, yo tomaré aquella. Dame los dardos. Gracias. ¿Tienes un rastreador? Sí. Y yo tengo uno aquí. Usaremos este. ¿Estás listo para quitarle el seguro y encenderlo? Listo. Observa. ¿Ok? Está parpadeando. Significa que está transmitiendo al centro de control y a nuestro monitor móvil de aquí. Lo revisaremos luego. Claro. Tenemos que dejarlo preparado. Eso es. Aquí va. Lo ponemos aquí. Perfecto. Está listo para cuando llegue el T-Rex. Excelente. Tendré preparado otro solo por si acaso. Yo también me prepararé. Pon atención. ¿Estás listo para lanzarlo? Muy bien. En cualquier momento. Veo al T-Rex. ¿En serio? Ahí viene. Prepárate. Tienes que obtener un buen ángulo y disparar. Lo sé. Tres, dos, uno. ¡Fuego! ¡Le di! ¡Lo logré! ¿Le diste? Sí. ¿Qué está haciendo? Está enojado. Está enojado. ¿Enojado? Rápido. Siéntate. Guarda silencio. Solo siéntate. Silencio. Ranger Aaron, ¡qué asqueroso eres! Lo siento, Ranger Elby. Silencio. ¿No sabes la regla número dos de dirigir un parque de dinosaurios? No sé cuál es la regla número dos. ¿Cuál es? La regla número dos es no hacer eso dentro de un Dino Nator con un T-Rex afuera. Oh, sí. Esa regla número dos es muy buena. Sí lo es. ¡Shh! Escucha. Espera, espera. Creo que el T-Rex ya se fue. No lo veo. ¡Se fue! ¿Estás seguro? Seguro. Excelente. ¡Qué bien! ¡Salgamos y tomemos un poco de aire fresco! Estupendo, aire fresco. Recojamos estos tardos tranquilizantes de práctica. Oh, veo que hay bastantes. ¿Cuántos tienes tú? Tengo siete. Yo tengo cinco y son doce. Hacen falta... Ocho. Encontrar ochenta y ocho más. O tal vez ochenta y siete. ¿Qué fue eso? Parece el T-Rex. Creo que ha vuelto. Sí. Oye, se me ocurre. El T-Rex está por allá. Esa es una oportunidad para usar el rastreador. Sí, podremos utilizarlo. Recuerda, tenemos el monitor dentro del Dino Nator. Veamos si la señal del rastreador aparece. Espera que sí. ¡Uf! Recogeremos eso luego. Entra. Ahora solo hay que encender el monitor de rastreo. Entiendo. ¿El B? Veamos si esto funciona. Sí, funciona. Ese es el T-Rex. Sí, ahí está. El T-Rex es el punto rojo. Espera. Está moviéndose hacia nosotros. Es cierto. Entonces, tenemos que salir de esta zona. Tienes razón. Hay que salir de aquí. Y las llaves. Rápido, Ranger Aaron. No las encuentro. Ay, no. Yo tampoco las tengo. Búscalas porque está avanzando rápido. Tú deberías tener las llaves. Tranquilo. Ya casi está aquí. Espera un segundo. Las dejé por el sendero donde estábamos practicando con los dardos tranquilizantes. Ay, no. Está muy cerca. Vamos por las llaves. Toma tu pistola de dardos. Cuidado. ¿Ves al T-Rex? No. Ay, me sentí en un dardo. ¿En serio? Espero no te duermas. Te necesito conmigo. Tenemos que llegar hasta allá. Ok. Espero no nos encontremos al T-Rex. Tú primero. No, tú ve primero. No, no, no. Tú primero. Está bien. Yo iré primero. Oye, yo no soy tu soporte. Ya lo sé, pero eres muy útil. ¿Qué haces? Este es mi árbol. Es mío. Me estoy escondiendo. Pero yo llegué en segundo lugar. No te muevas. Au. Mi hombro tampoco es un soporte. Vamos por allá. Creo que las llaves están detrás de sus árboles. Ten cuidado con la hiedra venenosa. Es peor que la mordedura de un T-Rex. ¿Eso crees? La mordedura de un T-Rex para mí es peor. Tal vez para ti. La hiedra es muy mala para mí. Me pica. ¡Ah! ¿Qué? No, es un escarabajo. Toma eso. ¿Qué haces? No. Deja al pobre escarabajo en paz. Toma es que es un escarabajo muy grande y malvado. ¿Y eso qué? Escucha. Shh. No te quedes ahí. Sí, lo sé. Estoy a tus seis. O a tus doce. ¿Cómo es? ¿Nueve? ¿Tres? Cubriré detrás. Para asegurarme de que el T-Rex no se nos acerque por atrás. Ranger Aaron, ya las vi. Ahí está. ¡Ah, sí! Las llaves. ¡Excelente! Ahí es donde las dejé. Las llaves del parque y del Dino-Nator. ¡T-Rex! ¡T-Rex! Regla número uno. ¿Número uno? ¿Cuál es la regla número uno? ¡T-Rex! ¡Espera, Ranger Aaron B! Regla número uno. En caso de ver un T-Rex, ¡corre! ¡Entra, Dino-Nator! Estamos a salvo. ¿Por qué te sientas ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sientas? Recuerda que él puede atraparnos y nos ve huir. Entonces, ¿para qué todo esto, eh? Él podría volcarnos. ¡Oh, tienes razón! Sí, muy fuerte. Es un buen punto. Necesitamos un plan, entonces. Tengo uno bajo mi manga. ¿Lo tienes? No, bajo mi manga no. Pero sí dentro de mi mochila. ¿Tienes un plan en tu mochila? Sí. ¿Ah, sí? Dime cuál es. ¡T-Rex! 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 ¡El T-Rex está detrás de nosotros! ¡Oh, no lo escucho! Creo que se ha ido. ¡Uf! Estuvo cerca. Oye, ¿qué tienes ahí? Aquí tengo... ¡Oh! ¿Y qué es eso? Es una de nuestras granadas. ¡Ah, sí! Granada. ¿Y qué es lo que haremos con ella? Cargarla y ponerla en el frente del Dino-Nator. Y eso distraerá al T-Rex y podremos huir. ¡Qué buen plan! Lo sé. Carguémosla, entonces. Yo lo haré. ¿Tienes los tranquilizantes? Aquí están. ¡Uh! ¡Tienes una bolsa entera! Claro. Ahora voy a abrirla. ¡Listo! ¡Shh! Son cuatro de cada lado, ¿verdad? Sí. Listo. Ese fue el último. Le pondré el seguro. Aquí va. Lista. Cargada y asegurada. Hay que colocarla. Así es. Ahora, ¿quién la pondrá en el Dino-Nator y quitará el seguro? ¡Yo lo quitaré! ¿Tú? Entonces, ven. Ven, toma esto. Yo tomaré mi pistola de dardos y te mantendré cubierto. Gracias. ¡Qué valiente! ¡Ve! Aquí voy. ¿Es seguro? Sí. Hazlo. Ahora, quítale el seguro. ¡Tres, dos, uno, corre! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Escóndete! ¡El T-Rex se va! ¡Sí! ¡Se está yendo! ¡Funcionó, Elby! ¡Rápido! ¡Tomemos nuestros dardos y salgamos de aquí! ¡Vámonos antes de que regrese! Toma esto. ¡Vámonos! ¡Ya, enciéndelo! Sí, 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 ya voy. ¡Espera! ¡Las llaves! ¡Rápido, Ranger Rattle! ¡Eso intento! Listo. Escapemos cuanto antes. ¡Ay, no! Ahora, encenderé el Dino Nator. Espera, debo retroceder y no veo nada. Tendrás que salir y dirigirme. ¡Lo haré! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Espera! ¡Tengo que salir! ¡Sal! ¡Deja de jugar! ¡El T-Rex podría regresar! ¡No estoy jugando! ¡Tú me diriges y yo retrocedo! ¡Prepárate! ¡Atrás, atrás, atrás! Así, despacio. Espera, ¿puedo seguir? ¡Sí! ¡No te detengas! ¡Atrás! ¿Más atrás? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Doy vuelta o voy derecho! ¡Ahora sí a la derecha! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Un poco a la izquierda! ¡Avanza hacia adelante! ¡Ven! ¡Entra! ¿Qué? ¡Pero no conduces bien! ¡Sube, sube! ¡Sube muy mal! ¡Oh, oh! ¡Va hacia atrás! ¡Rápido, entra! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Ya estamos en marcha! ¡Tenemos que escapar! ¡Ay, no! ¡Se abrió la puerta! ¡Creo que nos comerá! ¡La voy a cerrar! ¡Está asegurada! ¡Escucho al T-Rex detrás! ¡Creo que por este camino lo lograremos! ¡Tenemos que escapar! ¡El T-Rex se acerca! ¡Aaah! ¡Creo que vamos muy lento! ¡No! Responde, Ranger Aaron. Sí. Adelante, Ranger Elby. ¿Qué estás haciendo ahí? Intento alejarme de este Velociraptor que me persigue. ¿Por qué estás en el área de los Velociraptors? Estoy buscando una lata de crema para afeitar, que se me perdió hace mucho tiempo. Y contiene todos esos embriones de dinosaurios. Oye, pero eso que buscas desapareció hace mucho tiempo. Sí, sé que tiene como 20 años, pero si alguien lo encuentra y se lo da a un científico malvado o algo así, podrían hacer dinosaurios y... ¡Liberarnos en las ciudades! ¡Estaríamos en un gran problema! Entonces debo encontrarla, pero debo deshacerme de este Velociraptor. Está bien, pero no creo que la encuentres. Cambio. Escucha, tengo una idea. Te llamo en unos minutos. Es hora. Veré si, con estas canicas de araña y escarabajo, puedo distraer a Velociraptor. Andando. ¡Sí, funcionó! Me voy de aquí. Eso es. No puede ser. ¡Wow! Tendré que buscar otro camino. No tenía idea de que estaba tan alto. ¿Ok? Creo que tendré que bajar por otra parte para buscar esa lata de crema para afeitar. Por aquí no. ¡Oh, wow! ¡Observen la vista del parque desde aquí arriba! ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es increíblemente asombroso. Oye, ¿ese de ahí abajo es un Triceratops? Sí, lo es. Es hermoso. Creo que mejor regresaré. Esta de aquí es una... parte bastante extraña y oscura del parque. No puede ser. ¿Qué es ese ruido de ahí? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Me asusté. No sé si estas huellas sean una buena señal. Son muy pequeñas, pero aún así podrían ser de dinosaurio. No sé lo que sea, pero me estoy asustando. ¡Me voy de aquí! Eso es. Creo que... este es el camino de regreso al centro de control. Por... ¡Por fin! ¡Oh, un momento! No puede ser. No me digan que eso de ahí es... Sí. ¡Sí! ¡Ese de ahí es un T-Rex! Espero que no me vea. ¡Sino! Ok. Creo que tomaré este camino. Tengo que... quedarme... agachado y callado. ¿Para qué él no me vea? Ok. No me he visto. Es el velociraptor. ¡Es el velociraptor! ¡Oh! ¡Es el arroyo! ¡Esto ya es algo! El arroyo me ayudará a escapar. Tal vez aquí ya no me siga. Intentémoslo. Veré si pierdo... al velociraptor sin... que me lleve la corriente. ¡Uf! ¡Uf! No puede ser. No. Es algo fuerte por ahí. ¡Aquí viene! Pero no creo que quiera cruzar el agua. ¡Oh! Es más profundo aquí. Espero no ser arrastrado. Viene el velociraptor. Me apuraré. Eso es. Creo que lo logré. ¡Uf! ¡Miren! El velociraptor. Creo tener una idea. ¿Recuerdas este T-Rex que pasó hace un rato? Sí, lo vi. Está justo aquí en la pantalla. Sí, ¿podrías abrir su cerco a ver si viene y ahuyenta este velociraptor que está detrás de mí? Claro que sí. No hay ningún problema. Sí, eso es. Gracias. Me sentaré y disfrutaré del espectáculo. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Lo logró! Al fin pude escapar de ese velociraptor. Oigan. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Es la crema para afeitar? ¡Excelente! ¡Al fin la tengo! ¡Increíble! Encontré la crema de afeitar. ¡Vamos a abrirla! No se puede. Eso es. Estaba cerrada con cinta adhesiva. ¡Oh, no! Faltan los embriones. Con razón la cinta adhesiva. Alguien la encontró antes que yo. Con suerte estos embriones no terminarán en manos de algún científico malvado que los soltará en las grandes ciudades. Será muy malo si lo hacen. Un momento. ¡No puede ser! ¡Es un juguete Animal Planet! ¡Es un Triceratops de carga infrarroja Animal Planet! ¡Cool! Debe ser del Ranger LV y lo perdió por aquí. Lo llevaré de regreso al centro de control para abrirlo. ¡Increíble! Hola, Ranger LV. Apenas y logré escapar de ese Velociraptor. Gracias por enviar al T-Rex tras él por mí. Sí. Fue asombroso. Y mientras estaba por allá escapando del Velociraptor, ¡mira lo que encontré! ¡El juguete Triceratops de carga infrarroja! ¿Qué te parece? Supongo que lo perdiste ahí, ¿verdad? Ajá. Yo iba a quedármelo, pero pensé, tal vez le pertenece a Ranger LV. Toma, es tuyo. Gracias. Ya puedes abrirlo ahora. Sí, es el mejor. Ah, gracias, Ranger LV. Pero, ¿qué crees? Te dije que yo encontraría la lata de crema para afeitar que perdí hace tantos años. ¡Pero está vacía! Ya no hay embriones de dinosaurios aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estoy preocupado por esto, no lo... Creo que los encontraremos. Tenemos que seguir buscando. Pero, oye, mientras tanto, ¿por qué no abres eso y toma esto? Fueron muy útiles. Les trajeron al Velociraptor. Son pequeñas canicas de insectos. ¡Es hora de ver el juguete! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Hay que ir a abrirlo! Ranger LV, muéstranos cómo funciona este dinosaurio. ¡Oh, qué cool! ¡Va a aplastar al caracol! ¡Oh, pasó cerca! ¡Ah, lo pateó! ¡Y ahora se dirige para el bosque! ¡Hola, amigos! Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡Suscríbete al canal!